Viviana Cernas y se expresó por la paternidad de su ex pareja Kalimba y dijo que esta noticia no la tomó por sorpresa. Además, confesó que ya tiene una nueva pareja. ¿Qué le dices a tu ex pareja Kalimba ahora que se va a convertir en papá? ¿Ya pudiste hablar con él? Claro, somos amiguísimos y creo que yo fui de las primeras personas en saber. Ah, vale. No, lo quiero mucho y es una bendición y que se venga todo lo más bonito. Nos saben, el proyecto es tan increíble con el que viene él, el disco que va a lanzar. Así que yo sé que lo mejor está por venir siempre. ¿Y cómo te enteraste, bella, de la noticia? ¿Fue sorpresivo para ti? No, él me contó. Somos muy amigos, la verdad. Antes que nada fuimos, somos y seremos siempre amigos. Pero vaya, finalmente tú siendo su amiga, vaya, después de una relación que tuvieron, el que tuviera ese detalle. Es una bendición, un bebé siempre es una bendición. ¿A ti te gustaría en algún momento convertirte? Claro que sí, pero cuando ya hay una familia y hay algo establecido, no así porque sí. Oye, ¿y del área del corazón tienes una pareja o estás solterita? Tengo una pareja. Tengo una pareja, investiguen cuál es. Ah, o sea, ¿es del medio? No es del medio actoral, pero sí lo conocen mucho en México. Ah, qué tal. ¿Cuánto lleva? Muy poco, muy poco meses. ¿Y cómo te has sentido, vaya, con esta norma? Muy bien, muy tranquila, muy tranquila. Sin embargo, Viviana le mostró su apoyo a su también expareja, Julián Gil, ahora que entabla una difícil situación legal entre él y Marjorie de Sousa. Por otro lado, ¿qué le dices también a una expareja tuya, Julián Gil, con este proceso tan complicado que está pasando, pues, por la custodia de su hijo? Le digo que cuenta con mis oraciones y con mi cariño y con mi apoyo siempre. Me llevo muy bien con él también y con su familia, así que, nada, para adelante. ¿Tú como mujer, cómo ves la situación que Marjorie o la postura que ella tiene en torno a esta? Yo prefiero mantenerme al margen de la situación, me mantengo al margen, sin comentarios acerca de nada. Lo único es que quiero paz y amor para todos y que se solucione de la mejor manera posible. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.